¡Vámonos Juanito! ¡Vámonos Juanito! ¡Escucha este concierto de Palapaloma por primera vez Azcapotzalco! ¡Aquí comenzamos con la música y el sabor acostumbrado! Rumba Caliente, Rumba Caliente ¡Vámonos Juanito! ¡Anda se acompaña Dalito Mendoza, Jorge de San Mateo! ¡Dale duro la paila! ¡Está la banda chingona del 7-3 Durango! ¡Dala mi gente de Santa Polonia! ¡Hola! ¿Cómo van? ¡Escúchalos, capozanco! ¡Que lo baile la guisotla! Enrique Medina, Fernando Huerta ¡A las influencias de Naucalpa! ¡Esta para las estrellas de la salsa de Naucalpa! ¡El Jardalito Conejo! ¡Y acá saludo para mi mecánico oficial! ¡Me cobró dos mil pesos por descomponerme el carro! ¡Qué pinche chingón es mi mecánico oficial! Primero dijo, son las bujías Después dijo ¡No! Son los amortiguadores Después dijo, ¡No! Vamos a cambiarle el volante No, seguramente Es el birlo que le falta a una llanta Le digo, toma cinco mil baros llanta Noche de música sabrosa, Rumba Caliente Rumba Caliente Los Fremes Y Lucio Zarate La versión más cotizada para la Panoma ¡Rumba! ¡Opa! ¡Opa! ¡Oye que sabor! ¡Aba para la guarita! ¡Es abatazo y jorjito la voz! ¡El sapo! ¡Réyes de la papaya! ¡Chíngate esta papá! ¡Empezamos el concierto de la música grande! ¡Con el sonido más chaparro! ¡Rumba Caliente! ¡Señores damas y caballeros! ¡El sonido llamado la pecera! ¡Porque solamente llegamos al metro! ¡Sí señor! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Ándale Charly! ¡Sigan los cueros! ¡Sigan los cueros! ¡Esos sí son cueros! ¡Gaza para la gente chingona de la Náhuac! ¡Compino loco! ¡Richard! ¡Apensil Chopper! ¡CP! ¡Cangonalo! ¡Moreno! ¡Gaster! ¡La banda chingona! ¡Chirgos! ¡Las caposelsa! ¡Garpanzo! ¡Atlampa! ¡Y lo con quién! ¡Rumba Caliente! ¡Rumba Caliente! ¡Vamos! ¡Descarga de cueros! ¡Vamos! ¡La música más grande! ¡Con el sonido más chaparro de México! ¡Sí señor! ¡Vámonos Mané! ¡Tercera de haces! ¡Bellavista! ¡Donde la gente es lista! ¡Y uno que otro carterista! ¡Vámonos Pitallo! ¡Cómo suena! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos Máquinas Destructores de la Rumba ¡Vámonos! 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 ¡Inma Poca Luz! ¡La banda Púrpura! ¡El Picasso! ¡Qué sabor! ¡El Tren y Cristian Mar y los Perones de la Ciencia de Abril! ¡Furas Caposaco y Naucalpa! ¡Michenada Esquiroz! ¡Escucha qué sabor! ¡Vada la banda de las vías! Baila va ¿Cómo dice esa huaracha? Baila paloma Paloma linda Eso dedícalo especialmente para Caleana, Sejas, Pelón, Pollito, Barucín Arturo, Sejas, Manzana y el Tiro Bocas del Mar, Caleana Rumpazo de putazo Arturo y el Pelón, el Sejas y la banda chingona de los Nocturnos Diablo, Diablo Si ya bailamos los cueros, ahora vamos a bailar el piano Chíquate ese piano, Sapo Bocas luces, el pez, Colonia, Pensil Van a corregirlo este Tacuba A esta grabación le hace falta Le hace falta Lucio El bajo Esta es la presencia inconfundible Desde el barrio Paco Vaya Observatorio México y Anexa ¡Cuéros! ¡La banda UDG de la Pensil! ¡Mira qué bonito, eh! ¡Dale cuero, chiquilin! ¡Cuéros! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Esta noche está presente ya! ¡Azcapotzalco, México! ¡Puro sabor! ¡Adrianita Manjarres y la chica de los tatuajes! ¡Dale ritmo! ¡No podían faltar! ¡Ya casi estamos completos! ¡Se escribe con D! ¡Tama Locos! ¡Mira caliente! ¡Sabor! ¡Es el Jimmy de la Argentina! ¡Ale! ¡Iván Guaguangón! ¡La banda chingona de Santa Julia! ¡Tócame ese piano! ¡Póngale piano, Lucio! ¡Póngale piano, Lucio! ¡Puro sabor! ¡Suave que suave! ¡El Rommel de Atizapán presente! ¡Siempre Romero de Coraza! ¡Rumba caliente! ¡Siéntela! ¡Báilala! ¡Llegaron bien sacados los padrones! ¡Ya estamos presentes! ¡Martín Carrera! ¡Es mi sacado de los cuadros del 28! ¡La pereza se me rumba caliente de corazón! ¡Un chanclazo! ¡Ahí va! ¡Un chanclazo con la chancla pestosa de mi suegra! ¡Canclazo! 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 ¡Ajá! ¡Esta es la música del Ecuador! ¡Donde sale el sol! ¡Donde nace la canela! ¡También hay descarga! ¡Mira! ¡Qué pinche descarga con sabor a canela! ¡Sí! ¡La mitad del mundo! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Este pinche tema me lo regaló Ricardo y su taxi! Me subió a su taxi y me dijo ¿A poco tú eres el del rumbo caliente? ¿A poco tú eres Ricardo y su taxi? ¡Sagüevo! ¡Ya traigo Uber! ¡Ahí va! ¡Chale Pablito! ¡Cotorrea dice la banda! ¡Diviértete papá! Si no le echo verbo no tomo carnal ¡Ahí va! ¡Pinche heladas Quiroz! ¡Dale más descarga! ¡Opa! ¡Opa! ¡Anda Juanito! ¡Grabame bonito Juanito! ¡Para que este disco se venda bien chingón allá en Tepito! ¡El miércoles sale! ¡Más barato que mamá lucha! ¡Gózalo! ¡Qué bonito descarga! ¡Qué bonito sabor! ¡Bongo! ¡Esta noche no es de Cháfara! ¡Achica Pusí! ¡Es el mismísimo Bongo! ¿Y dónde está el otro campeón? ¡Allá hasta atrás irá! ¡Como huevos de perro mi compadre! ¡Hasta atrás! ¡Y viene con mi ahijada! ¡Mi famoso Pecas presente! ¡Esta noche para Arturo! ¡Fía, Chucho, Pancho, Cacho! ¡La banda Carcachos! ¡La banda de los hormigueros! ¡Esos Carcachos! ¡Ahí va! ¡Otro cachito de piano! ¡Ese es el exáparo! ¡Chicas Púrpuras! ¡Vuela Paloma! ¡Paloma linda! ¡Vuela Paloma! ¡Mira qué sabroso! ¡Paloma santa! ¡Échale pianito para Paquito Yuria de Estrella! ¡Ahí te va el piano! ¡Qué sorpresa musical! ¡Ese piano! ¡Rumba caliente! ¡Mira! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Hola, chicas! ¡A ti zapas! ¡La banda de la UDGP! ¡Tremenda! ¡Tre, tre, tremenda! ¡Oh, yeah! ¡Otro cachito de las tremendas! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Súper fritas desde Salsa Fe! ¡Originado el cuervo de la Gación Álvaro Obregón! ¡Viva mi tierra! ¡Compadre! ¡Se está acabando! ¡No es mío! ¡Eso! ¡Échale sabor! ¡Ya nos acompaña Tomate y los terceros! ¡Se va! ¡Vamos a gozar! ¡Eso es sabroso! ¡Échale a cada braulio! ¡Y me cada fresita! ¡Adiós! ¡Papaloma! 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 ¡Y ama! ¡Siempre corre para abajo! ¡Por qué será! ¡Papaloma! ¡Papaloma! ¡Picasso! ¡Papaloma! ¡Ay! ¡Eso es sabroso! ¡Haciendo el tiempo! ¡En el Gran Caimán! ¡Papaloma! 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 ¡Nos vemos!